Nada de lo que hagas tú Me hará dejar de quererte Cada vez que tú te vas Jamás te vas, solo te pierdes Dime si de veras crees Que se puede desviar a los planetas De una trayectoria de colisión Si lo que pretendes es Hacerme sangrar nuevamente Clávame mejor los dientes O entiérrame todas las uñas Dime si de veras crees Que se puede desviar a los planetas De una trayectoria de colisión Solo dime si de veras crees Que se puede desviar a los planetas De una trayectoria de colisión Aaaaaaahhh Que manera de jugar Dejarme perdido entre la gente Si se trata de jugar Tus labios son más inteligentes Dime si de veras crees Que se puede desviar a los planetas De una trayectoria de colisión Solo dime si de veras crees Que se puede desviar a los planetas De una trayectoria de colisión Que se puede desviar a los planetas Clávame mejor los dientes Clávame mejor los dientes Clávame mejor los dientes Clávame mejor los dientes Cada vez mejor lo sientes Gracias por ver el video